Por una cabela de un noble podrido, se buscó en la grama para ver la humanidad. Y me acercó a decir, por mi desarmada, no me cuesta. Por una cabela, me pego que un día, me acerque con ella y risco en la muerte. Y me acercó a decir, por mi desarmada, me acerque con ella y risco en la gloria. Por una cabela, me pego que un día, me acerque con ella y risco en la gloria. Por una cabela, me acerque con ella y risco en la gloria. Por una cabela, me acerque con ella y risco en la gloria. Por una cabela, me acerque con ella y risco en la gloria. Por una cabela, me acerque con ella y risco en la gloria. Por una cabela, me acerque con ella y risco en la gloria. Por una cabela, me acerque con ella y risco en la gloria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!